No me importa de qué marca sea la picha Si me gusta, me la pondré No me importa de qué marca sea este coche Lo importante es que me lleve Otra vez te vuelven a vaciar con la picha dura Mañana tendrán a exigir que te lleguen Sama, sama, fallo, pindoga, que no se los tome Sama, sama, fallo, pindoga, que necesitamos Ocho patas de encina siempre se ladran Pero nunca se morderán Lo importante no es lo grande que sea tu estatua Lo importante es cómo callas Otra vez te vuelven a vaciar con la picha dura Mañana tendrán a exigir que te lleguen Sama, sama, fallo, pindoga, que no se los tome Sama, sama, fallo, pindoga, que necesitamos Sama, sama, fallo, pindoga, no cierren sus cuerdas Sama, sama, fallo, pindoga, que no se los tome Lea, la, 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 oh, oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.